Sabartec nace en 2016 a través de una asociación entre un científico y un empresario con el objetivo de desarrollar productos de genética preventiva y llevar los últimos avances a nivel científico y tecnológico a toda la población. Nos hemos especializado mucho en lo que es el diseño y el desarrollo de productos, en la parte más de diseño que experimental, con esa búsqueda de bibliografía, buscar marcadores de impacto en las diferentes enfermedades y buscar también esa accionabilidad desde el punto de vista clínico, que tenga un valor científico, sino que también tenga una usabilidad y una utilidad por parte del clínico. En muy poco tiempo hemos logrado introducir nuestros productos en los principales key players, tanto españoles como europeos y también te diría a nivel mundial, como son Quirón Salud a nivel de grupos hospitalarios privados, más grande de España y segundo de Europa, y a nivel de laboratorios trabajamos con todos los principales, laboratorios Echebarne, Eurofins Megalab, Sildab de Agnósticos Globales, todos ellos están comercializando alguno o parte o todos nuestros productos y cada vez estamos despertando el interés de mayores empresas. ¡Gracias!